Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y al colaborador cercano de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros o FAC por sus siglas en inglés. En una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, se afirma que las sanciones contra Murillo y Moncada son por su responsabilidad y complicidad con los serios abusos de los derechos humanos en Nicaragua, a raíz de la represión oficial desatada por el régimen de Ortega, que suma 325 muertos confirmados desde abril pasado a la fecha. Y para analizar estas sanciones, hoy nos acompaña en el estudio Alejandro Bendaña, historiador y ex embajador de Nicaragua ante la ONU. Muchas gracias Alejandro por estar con nosotros. Y también miembro de la articulación de movimientos sociales. Alejandro, ¿qué mensaje está mandando la administración de Donald Trump al gobierno de Daniel Ortega al sancionar a su esposa Rosario Murillo y a uno de sus colaboradores cercanos, como es Moncada Lau? Sí, a su brazo derecho y a su brazo izquierda. El mensaje claro es a Ortega que ya lo que podríamos haber convenido en materia de negociación, pues ya no va, porque la carta en ese momento era el anillo familiar. Evidentemente no hubo respuesta satisfactoria de Ortega desde la perspectiva norteamericana y le aplican una ley especial a Rosario Murillo. Entonces esto es nuevo y esto significa un reposicionamiento de los mismos Estados Unidos y una decisión del ejecutivo de asumir mayor beligerancia, así lo leo, vis a vis el Congreso norteamericano que ahí está estancado con su única act, aunque parece que va a salir en los próximos días. En muchos sentidos esto es más importante, Carlos, porque no es solo la sanción a dos individuos por las especificaciones, sino hay que prestarle atención a la ley marco que acompaña esta disposición concreta para los FAC, es decir, el decreto enviado al Congreso para su conocimiento en que se declara incluso por la forma legal un estado de emergencia económico nacional que faculta tres cosas nuevas. Primero, faculta directamente a la terceroría y con el Departamento de Estado a que tomen sus propias medidas y designen a los individuos y en que eso se tenga que estar negociando con el Congreso. Segundo, amplía el campo para la aplicación de sanciones, porque ya no va a ser simplemente corrupción o derechos humanos, sino que afectaciones, los que fueron responsables de afectaciones del Estado de Derecho. Y tercero, abarca a la totalidad de empleados del gobierno o del Frente Sandinista a partir de 2007. Entonces, esos son tres elementos nuevos que entran en juego y que no estaban antes. Vos acabas de mencionar la posibilidad de un cambio en la política, en la estrategia del gobierno de Donald Trump hacia Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega. Recordemos que hace unos meses la embajadora en ese momento de Estados Unidos, Laura Dogu, se reunió también con un enviado del Departamento de Estado, perdón, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Khaled MacKerry, que se reunió con Daniel Ortega y que, según lo que se conoció de esas reuniones, había una oferta de una salida suave del régimen que el gobierno de Washington estaría dispuesto a aceptar. ¿Queda por finalizada esa posibilidad? La tienen que renegociar. Parte de la salida suave era que no le tocaran a la familia ni sus colaboradores inmediatos y que no hubiera garantía, es decir, alguna especie de impunidad. Entonces, eso que Khaled MacKerry, del Congreso, de la Comisión de Relaciones, puso sobre la mesa, que nunca fue aceptado y Ortega, en su estilo, nunca dice que no. Pero ahora, en efecto, Estados Unidos dice, bueno, eso que estaba ahí ya no va. A esta hora vamos con otro tipo de aterrizaje y usted, señor presidente, es el que tiene que decidir. Pero se está acercando a pedir ya la renuncia de manera cada vez menos incondicional. Pero condicionalidades pueden haber. Por ejemplo, la NICA Act. La NICA Act la puede aprobar en esta semana el Congreso, pero entonces el Ejecutivo la tiene que firmar para que se haga ley. Puede demorar la firma para hacer la ley, es decir, tenerla ahí en el escritorio bajo la manga o la puede firmar de inmediato y entonces tenés un one-two, como diría Tijerino, o solo tenés el de ahora un one y el NICA Act lo tienen ahí para ver qué le pueden sacar a Ortega. ¿Crees que sí hay consenso en el sistema legislativo de Estados Unidos para aprobar esta sanción, esta ley? Ah, en el Congreso sí, incluso por unanimidad. Había ahí un senador libertario que no le gustaba la idea por asuntos de metodología. Pero según dicen los washingtonólogos, esto ya está aprobado. Lo que mañana pasado o el día siguiente eso se aprueba y se lleva al Ejecutivo. ¿Qué pasará si el Ejecutivo firme inmediatamente o demora la firma para prolongar este tipo de angustia del régimen, pero que también es una angustia nuestra? Tendremos que ver. ¿Crees que testimonios como el de Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central, tuvieron que haber tenido peso a la hora de que la administración de Trump tomara decisiones como esta? Creo que sí. Es decir, no es que no supieran lo que iba a decir Ligia y lo que dijo en su momento, que fue en abril. Lo que tenés que preguntar es por qué lo sacan hasta ahorita, prácticamente seis meses después. Eso ya también era otra señal. Miren, miren cosas como las que tenemos todavía. Y estas que son, aparte del globo al Magnitsky, tenemos otra fuente de poder y palanca de presión. Y así como en el caso de Ligia, seguro tienen otros que están esperando en fila y que de repente salen declarando. Ahora, ¿qué significa que la administración de Donald Trump ponga el ojo precisamente en un funcionario o en un miembro de este gabinete de facto del gobierno de Daniel Ortega como Moncada Lau? Es emblemático. Todo el mundo sabe quién es Néstor Moncada Lau. Entonces, sobre todo para el sector de derechos humanos, termina siendo una figura nefasta de ese mundo de los operadores. Y lo que Estados Unidos está diciendo, bueno, sabemos cómo operan y quiénes son los operadores. Pero también sabemos quiénes son las figuras abiertas e incluso que sin necesariamente estar admitidos en actos de corrupción, sí han sido cómplices de una manera o de otra. Y si alguien había pensado que don Daniel podía renunciar y la vicepresidenta asumiría, pues parece que eso ya está fuera de orden. Ahora, mucha gente se ha preguntado en las redes sociales cuál es la diferencia entre este tipo de sanciones que se le impusieron hoy a Rosario Murillo y la ley Magninsky, porque hay sanciones también que establece esa ley y que se han impuesto ya a otros funcionarios. Sí, es decir, son similares. Es decir, corrupción, derechos humanos, que significan afectaciones. En la práctica, con respecto a cualquier tipo de transacción, cualquier cuenta que haya tenido, cualquier tipo de participación empresarial, cualquier tipo de representación, no solo de ella en la empresa, pero cualquier empresa que toque cualquier capital afectado por ello. Aparte, pues, lo obvio de la visa. Ahora, ya que mencionas ese tema, tomemos en cuenta de que a partir de la cooperación venezolana, los 4.500 millones de dólares que este régimen recibió por casi una década de parte del gobierno, Diego Chávez primero y luego que mantuvo Nicolás Maduro, se creó un círculo empresarial muy fuerte y dentro de ese círculo empresarial están los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Estas sanciones también afectan a los hijos? Son sancionables por haber participado en movimientos de capitales ilícitos. Y si participaron en movimientos legales, como todo ese rollo de albaniza que se creó, que no fue al presupuesto, que se manejó por debajera, todas esas son violaciones al Estado de Derecho que ahora vienen a ser cubiertas por la nueva legislación invocada por Trump el día de hoy, que abre ese capítulo, como podría afectar a todos los diputados, tengan o no tengan cuentas en los Estados Unidos. Tal vez el costo es más reputacional y que las visas y los viajes de Estados Unidos se acabaron, pero en principio están afectados, lo cual no era necesariamente el caso antes de ayer. Ahora, ¿vos crees que de aprobarse esta semana NICAD y si el gobierno, el ejecutivo de Donald Trump firma esta ley, Daniel Ortega estaría dispuesto a abrirse a una negociación para encontrar una salida negociada a esta crisis? Esa es la pregunta del millón, porque así como podría, y ojalá respondiera de esa manera, es decir, con el agua al cuello, puede responder de la manera que viene respondiendo ahora. Incluso no hay que descartar para nada un incremento en las represalias, porque cada vez tienen menos que perder. Entonces, eso es una situación peligrosísima. Y ya sabemos que apelar al razonamiento en una figura como la que tenemos mal gobernando este país, nos ha fallado una y otra vez. Tampoco podemos caer en la ilusión de decir que, bueno, esto ya está en manos de Estados Unidos y de Nicaragua. No, aquí lo que hay que... Todo esto es un sideshow, todo esto es en el plano externo. Lo fundamental aquí sigue siendo organizar, educar, buscar nuevas formas de movilización pacífica, resistencia, fuerza, porque al fin, como dice la recordada doña chica, solo el pueblo salvo al pueblo. Muchas gracias, Alejandro Odaña, por estar con nosotros aquí en esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!